Llevan 3, ahora si, si dale, 2, 1, 10, 0, acción Hola si trajones tan bienvenidos al segundo video de castor los nuevos el videoblog palaientis Grabada con una camara mejor por vez primera y tal vez unica por cortesia de el sapo Y el tema de hoy es Es fanatismo religioso Francamente yo no tengo nada en contra de la religión Me parece bonito que un monton de gente tenga una motivacion para vivir Que lleve su vida o nada sin hacer el mal Pero que hay de esa gente que se golpea el pecho con fuerza en la misa Haciendo espavientos y metiendo terror O la típica señora que canta horrible en la misa Pero aún así canta todo pulmón Para que la gente vea que O la p***a tiene ni siquiera se sabe la letra Bueno entonces uno está tranquilamente bobeando En mi caso escuchando músicos jugando Playstation Cuando de repente Suena el timbre y en mi mente pienso O p***a de repente me ayuda el gordo a que viene a jugar conmigo O de repente una placa rica que quiere que el meta terror O de su defecto Mi flaca Y no voy a ir a una Claramente voy a ver quien toca la puerta Y ahhh Dios mio dos señoras hormonas Una que parecía Yoda Y la otra que parecía la flaca de Chewbacca Que poco más y me arrañaba el techo En ese momento todo se paró justo cuando la señora Que ahora me referiré a ella como Yoda Me dijo Hola joven disculpa que le quitemos su tiempo Que no podría dar más un minuto de su tiempo para hablarle de Dios Yo simplemente me quedé atórico Y vi como el inevitable fin se acercaba a mi pórtico Entonces una voz en mi cabeza dice Idiota son mormones Ya te cagaste Debiste verte quedando jugando play Y perdiendo el tiempo Entonces yo me empezo a preguntar si era devoto Si me gustaba la religión Que se quería descubrir el camino de la salvación A lo que le respondí Que no me interesa para nada la religión Después me di cuenta que era el peor error de toda la tarde La vieja de Ana de 50 cm de altura Casi me pega con la biblia Y me hizo leer una parte bien pendeja de la proclipsis Es la que me iría de cabeza al infierno Si no me lo podía predicar como loco Hendo semáforos o calles con corridas de mi ciudad Afortunadamente las calles están tan mal Que son dos calles con corridas en Chiclayo Y entonces me pongo a pensar ¿Por qué la gente es así? Me tuvieron weblando durante 45 minutos Y la gente no se iba Y lo peor de todo es que ni siquiera entendía las indirectas Señora, tengo que hacer un trabajo No importa, joven Nadie está tan ocupado Para no poder atender al señor Señora, disculpe Va a venir mi enamorada acá a la casa Para ver películas No, fornicador impuro O lo más directo del mundo Eh, señora, este... Y si, joven, porque tener enamorada es pecado Usar pantalón al cuente es un pecado Usar axel es pecado Estudiar comunicación es pecado Eh, pero, señora, yo soy católico Ser de una religión contraria a la mía es pecado Madre mía, todo es pecado No se da cuenta esa gente que todos lo hagamos como locos Y aún así hay gente que se encarga de secundar su estupidez Pero los borbones solo pueden ser superados por Los de seguridadorus Esa gente de mierda que está en tu casa Con el flor que te va a instalar el último sistema de seguridad Con alarma perimetrada Y con circuitos de cámaras cerradas Que impedirá que tanto chorros como borbones Se entrena a tu casa Y los de pare de sufrir Que son más yuqueros que los presos de la cafetería Y las universidades Y para las señoras que miran la paja en el ojo ajeno Dios les dirá Te has ganado un lugar junto al divino trono Por haber hecho escándalos Y haber incomodado a cuantos viste por la calle Y este fue mi vlog de la semana Si te gustó dale click a la manito arriba Y suscríbete también a mi canal Que vamos a tener muchas novedades Aunque no creo que la misma calidad perdure para todos los videos Y desapareceré gracias a mi horrible camisa naranja Suscríbete ahora al canal Y dale like a este y a todos los videos O de lo contrario me veré obligado a asesinar un blanco y puro conejito Cada vez que ignores estos videos La decisión es tuya